Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy me encuentro con una persona que hace un trabajo increíble, a lo poquito que he visto, pero quiero que él nos lo muestre. Jorge Enrique viene a platicarnos sobre una técnica que si bien pareciera que no tuviera nada que ver con la salud, es todo lo contrario, esta técnica puede ayudar muchísimo y vamos a ir a él más próximamente. Por ejemplo, una de varias sería la relajación. Entonces, me da mucho gusto recibir aquí a Jorge. Muchísimas gracias. Ten gusto que estés aquí. Y bueno, es un placer tenerte aquí, que nos digas qué es exactamente lo que haces, que nos platiques y cómo esta técnica puede abonar mucho la salud de las personas. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, antes de nada, quiero invitarlos a que conozcan la caligrafía. Quiero agradecerles a ustedes la invitación porque me ha sucedido últimamente que sin ver el trabajo, confían en lo que hago. Entonces, es un compromiso mayor. Yo ya lo vi porque estuve viendo videos que subieron al centro ya, que de hecho está muy de moda la caligrafía y me encanta, me encanta. Mi papá tenía una caligrafía increíble. El otro día subí una nota que él me dejó, pero su letra es... Y los comentarios eran muy buenos sobre el tipo de letra que usaba, que eran de la caligrafía. Decía, no beneficies a una empresa afectando a un empleado y nunca beneficio a un empleado afectando a una empresa. Y eso me lo dejó en mi escritorio con su puño y letra, pero la letra es increíble. Es interesante lo de la letra porque a partir de ver el estilo puedes saber de dónde viene la educación. De Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Las letras dicen mucho. La historia de la letra, ahí estamos hablando, que es todo el medio... ¿Esto a través de la letra puedes leer a una persona? Sí, podríamos el origen de una población. Si es una educación francesa, si es una educación española o inglesa, puedes saber con algunos rasgos. Hay letras que tienen características de cada estilo, de dónde se originó. Oye, y cuéntame, a ver, primero cuéntame cómo es que la caligrafía puede ayudar a una persona en la salud. Desde el momento en donde tú tomas una actividad, sea el nombre que sea, como una terapia ocupacional, ya estás dando un paso distinto a cualquier persona. Lo de acuerdo contigo. Entonces, el siguiente paso es generar un compromiso y una disciplina con algo, cosa que tampoco hacemos constantemente. Entonces, la letra tiene que hacer, y ha hecho, y me ha tocado vivirlo, un H especial con ciertas personas. Tú puedes llegar a esas letras, ah, está padrísimo, me voy, mira. Pero hay personas que se meten, que les encanta tanto esto, que empiezan, precisamente, a entrar a la parte de encontrar resultados distintos. Y como último proceso, el resultado es que pico de la letra. ¿Cuáles son estos procesos? Primero, cuando haces caligrafía como tal, como disciplina, hay un cambio genérico muy grande, muy drástico, porque tú vuelves a aprender a escribir. A la válvora. A la válvora. Aprendemos. Sí, exactamente, porque ya traemos una formación, tenemos, se le llama memoria muscular, que abarca desde que empezaste a hacer tus temoros trazos hasta que tomas un manguillo de escritura distinto al ordinario, ¿no? Claro. El segundo proceso es de que tú vas entendiendo poco a poco, te sientas de manera distinta, tomas la hoja de manera distinta, das la herramienta. Entonces, a partir de eso, el foco de lo que hacías en memoria ya se empieza a perder. Y empiezas a educar a las personas, ¿no? Y poco a poco empiezan a cambiar, entran a una etapa en donde yo ya me siento bien, tomo mi herramienta y me enfoco en lo que estoy haciendo. En ese momento empezamos a hacer ejercicios para tener la letra, para empezar a educar más bien a la mano, al brazo. Y es una conexión que va desde la cabeza hasta la mano. La mano solamente se convierte en una herramienta de sujeción, de la herramienta, porque toda mi indicación viene desde el cerebro. Y entonces normalmente escribimos haciendo el movimiento de la muñeca. En la caligrafía el movimiento es con todo el brazo. Entonces yo le digo a mi mano lo que tiene que hacer, que no tiene que girar. Y entonces empezamos a tener una conexión directa con lo que estamos haciendo. Y además implica muchísima concentración, ¿no? Sí, concentración. Puede ser hasta hipnótico, ¿no? No se me ocurre que puedas llegar a entrar en un trance, ¿no? Totalmente. Y que si tienes habilidades, te puedes hasta conectar, ¿no? Digo, hay gente que entenderá lo que digo. Hay gente que dirá que me fumé un churro, ¿no? Pero de verdad yo sí creo que te puedes conectar, ¿no? Cuando entras en una concentración profunda. Es un proceso que vas aprendiendo. Nuevamente, lo repito, vas educando poco a poco. Últimamente me ha sucedido eso que mencionas. Y lo comentaba con un maestro, con un mentor. Que lo que estoy haciendo ahora es, al momento que escribo, es entrar en un proceso tan profundo de concentración que dentro de mi concentración veo cómo se mueve todo lo que puedo hacer. ¿No? Entonces, curiosamente, para hacer caligrafía, lo primero que haces, o lo último que haces, es letras. Lo primero que haces son trazos. Son bolitas y palitos que en su suma hacen letras. Entonces, la indicación es trazos perfectos, letras perfectas. Oye, ¿y cómo es como lo digas en la salud? O sea, entendemos que, o puedo comprender, y la gente que nos está viendo, se puede comprender que cualquier actividad que tenga que ver con esta parte de hacer algo que te gusta, de que te distraiga, pues puede ser terapéutico, ¿no? Pero, ¿en qué parte más, cómo tú lo puedes definir en términos más concretos que te puede abonar muchísimo a la salud? Claro, te voy a platicar a partir de qué fue lo que me dio esta idea. Un día llegó una persona a tomar las clases. Yo estaba dando clases al Museo Nacional de la Acuarela, en la Ciudad de México. Ajá. Y me dijo que quería, bueno, se inscribió y todo. Como a los tres meses se me acercó y me dijo, maestro, muchas gracias, porque yo había buscado diferentes terapias porque mi esposa falleció y no podía superarlo. Ok. Y empecé a hacer caligrafía y empecé a superarlo. Qué padre. Entonces, yo lo ligué a tener un objetivo, enfocarse a hacer algo y olvidarse de la parte externa, ¿no? Otro caso que me tocó fue una chica que le dio una clase de tres horas nada más. Le expliqué antes los beneficios que se podían lograr con la caligrafía y al finalizar me dijo, oye, gracias. Dice, porque yo soy hiperactiva a nivel de medicación. Y lo que hice en tres horas no lo había rodado con ningún medicamento. Empiezas a ayudar a que la caligrafía y más que nada concentrarte en hacer algo puede ayudarte mucho. Entonces, es donde yo empiezo. Porque implica demasiada concentración. Sí, exactamente. O sea, los calígrafos antes era gente que no sabía leer. Ellos seguían trazos, seguían letras y copiaban. Por eso les llamaban copistas, ¿no? Entonces, es tanta la concentración por hacer trazos que es el objetivo de un calígrafo. Hacer letras idénticas. Si yo voy a hacer un texto en una palabra traerle tres letras A, las tres letras A tienen que ser idénticas. Y esto lo hace la memoria muscular y la repetición de trazos, ¿no? Es decir, yo hago, entiendo, aplico, comparo y repito. Trabajas la paciencia, la concentración, la relajación. Híjole, qué interesante. Totalmente. Y yo creo que sí llega un momento en que conectas, ¿no? Como yo te digo. De que vas, ¿no? O sea, me refiero a que te vas. Te vas y no sabes a dónde. Cuando ya reaccionas, a lo mejor ya terminaste un trazo. Y dices, ¿qué momento dices esto? Créeme que sí, porque es una etapa que me ha tocado vivir. Es como entrar en trance, ¿no? Sí, totalmente, porque sabes lo que escribes. Las indicaciones que yo diría es, olvídate de hacer una letra. Piensa en tus trazos, únelos y tienes una letra. Entonces, lo que me sucede es que cada que estoy escribiendo, yo ya sé cuáles son todos mis trazos. No estoy pensando en letras, aunque yo ya tenga una palabra o una sola letra y las escribo. Y entonces, de verdad, es sorprendente. Y lo puedo expresar y no me tomaron de loco. Porque cuando estoy escribiendo, yo veo que los trazos me están pasando por este lado. Y los aplico y yo sé todo el movimiento que debe llegar y veo el resultado. Ha crecido, sí. ¿Cuánto tienes en este? Siete años. Cumplo ocho años trabajando en marzo. Llegó por casualidad. Ha sido un joven. Y ha sido también para ti terapeuta. Totalmente. Padre. ¿Tendrías algún trabajo que nos puedas mostrar o algo? Claro que sí. Para que la gente lo vea. Claro que sí. Pues, platicamos de algo y lo mejor visualmente que se dé una idea de qué estamos ahora. Exactamente. Mira, estos son textos. Vamos enseñándolos acá si quieren. Ok. Otra de las ventajas que tiene esto es que es sumamente histórico. Las letras que estamos haciendo son totalmente de estilos referenciados a ciertas etapas de la vida del mundo. Este es un estilo clásico originario de Inglaterra de 1770 aproximadamente. Es un estilo copper break muy utilizado. En una ocasión trabajando para una marca, yo tenía mis muestras y pensaron que estaban impresas. Y solamente se dieron cuenta que no estaban impresas cuando les hice un texto. Y vieron la repetición. Entonces, ya a partir de eso, esta caligrafía la traen caligrafos a Estados Unidos y ya la adaptan a un estilo propio. Y ya empiezan las variantes, como en cualquier lugar. Claro, empiezan a innovar y a hacer sus propias tendencias, ¿no? Y también va referenciado mucho al estilo de vida a la época y al país, por ejemplo, a la lengua esgótica. O sea, ¿tú me puedes enseñar a escribir así? Claro, claro. A ver algún otro. Claro que sí. Estos son unos ejemplos de letras también. Ajá. Es un manual que desarrollé para wedding planners con el objetivo de mostrar los estilos caligráficos que se pueden aplicar, ya sean en sobres... Está súper de moda esto, ¿eh? Te digo porque me ha tocado ver en TikTok personas que se conectan en vivo, no sé si tú lo haces, y les ponen mi nombre y les escriben el nombre. Evidentemente, quiero suponer que le toman una foto, ¿no? Y lo manejan, ¿no? Pero... Pero padrísimo. Yo lo he visto y me he quedado horas viendo cómo lo escribe, porque el verlo es relajante. Es increíble, ¿eh? Sí, claro. A ver, algún otro poder que nos quede... Son todos estos. Prácticamente todo. Esto es un trabajo, una muestra caligráfica que realicé. Quiero mostrarte el último. Que ya es una combinación. Cuando se hacía la caligrafía inicialmente se trabajaba con herramientas naturales, que son las plumas de ave. Ah, ok, ok, ok. Entonces, las plumas más duras se les daban un tratamiento, se preparaban y con esas se escribían. En honor a las aves es que la caligrafía ornamental empieza a tomar sus elementos. Entonces, vas a ver muchas aves en muchos textos y es precisamente agradeciéndole al ave que a partir de su pluma se pudo escribir. Ok. Entonces, seguimos usando el derivado de ahí, ¿no? Exactamente. Seguen siendo de esa forma, ¿no? Como una pluma de pájaro, ¿no? Exactamente. De ave. Oye, ¿y las herramientas que se necesitan para hacer este trabajo es caro? ¿Son caras? Sí. Hay plumas que vienen desde los 30 pesos hasta los 150, 200. Hay plumillas ya vintage. O sea, en dólares sería 200 pesos, pues, más o menos 10 dólares. 10 dólares. Aquí en México ya se consiguen. Afortunadamente, estos son unos manguillos que ya están haciendo calígrafos nacionales para escribir con una gran calidad. Entonces, puede ser uno caro. Puede ser uno caro. Ya si te quieres gastar mucho, puedes hacerlo, pero con algo económico puedes empezar. Y estamos buscando la opción de generar herramientas. Entonces, ¿cómo lo tomas esto? Ok. Al momento de hacer es que de caligrafía normalmente escribimos con la mano de lado. La caligrafía implica que tienes que girar la mano para que esté derecha y entonces sostienes la herramienta que es ergonómica, tiene la misma forma, y la plumilla tiene que entrar recta para que al momento de presionar, abra. Ah, es que aquí no lo pueden apreciar, no hay una pantalla, pero cuando presionas, esta está cortada a la mitad y se abre en dos. Exactamente, es lo que genera los trazos nuevos y delgados. Entonces, automáticamente, el estilo caligráfico de las cursivas... Se abre, es como un pico... Se abren dos y te va a generar un trazo doble. Exactamente. Entonces, los trazos hacia abajo presionas y abre, los trazos hacia arriba son finos. Y la teoría dice que el trazo fino tiene que ser más delgado que el brazo del brazo. Casi es imperceptible a la vista. Y esa es la parte estética y retadora de hacer todo esto, ¿no? El que logres hacer la letra, el que no logres hacer la letra, el que no logres hacer la letra. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención son todos los procesos que haces al hacer un solo trazo. Y están implicados fuerza, inclinación, formas, distancias, espacio. Pero son muchas. Es como manejar, vas manejando en un caro estándar y tienes que pisar clutch, retrovisor, ver acá, hacer acá, hacer acá. Y todo el mundo. Hacer lo mismo con un trazo. Una habilidad, al final tener las habilidades. Y es lo que trabajamos, ¿no? Les enseñamos. ¿Y un bote de tinta cuánto puede costar? En promedio, bueno, ahí sí puede ser un poquito más viable porque se puede hacer caligrafía hasta con el cable. Ah, ok. Hay un polvo que, exactamente, y ahorita vamos con esto. Hay un polvo que se llama gomarabiga que se utiliza para postres y es como una grenetina. Entonces, eso se le echan al café y hace que se haga un poco espeso el líquido y que no resbale la tinta. Ya pintas. Y entonces, a partir de eso, de la experimentación, si te gusta solo esto, es una tinta que cree... Vino tinto, claro. Que es de vino tinto. Sí. Entonces, la intención es pintar, hacer letras con vino tinto. Igual lo pueden ver el color rojizo, es vino tinto, literal. ¿Tiene algún compuesto o le agregaste algo? La gomarabiga. No pinta para que se haga espeso. Porque el vino tinto como tal no pinta. Es transparente, se va el color. Bueno, al menos tienes una ventaja. Si no te salen los trazos, te la tomas. Y con eso ya. Bueno, contento vas a quedar. Sí, ¿no? Exactamente. Oye, está padre. Entonces, se pueden hacer con muchas cosas. Puede ser una actividad hasta donde quieras ver, económica. Tú la hiciste esta. ¿Tú la vendes o que esta es tu marca? Sí, exactamente. O sea, tú vendes tintas. Exactamente. ¿Y por ejemplo esta de qué es? Esa es una tinta que te voy a explicar. ¿Verdad? Claro, claro. Es milenaria. Dice, por ahí los textos, que uno de los... Uno de los textos bíblicos... No le encuentro el color, pero... Está hecha con esta tinta. ¿Con qué? Con esta tinta. ¿Con qué? Uno de los textos bíblicos. Esta tinta que es tinta ferro-gálica, se llama. Lo curioso es que está hecha de ácido ferroso, ácido gálico, aguas sin minerales y guma arávida que anteriormente se sacaba de un árbol. ¿Sí? En fin, haces la mezcla y ninguno de los componentes es negro. La reacción es lo que te genera un árbol. Sí, con esto es negro. Y los textos históricos que tienen, están hechos con estos, pero esta tinta, si yo... Este texto va a durar más que tres generaciones o cuatro, porque lo que hace es que se come el papel. Te ha tocado ver algún texto histórico que se está... Claro, claro. Que está hecho con goma, con tinta ferro-gálica. Oye, ¿y quieres hacernos algún trazo? ¿Sí? Por favor, sí. Claro que sí. ¿Qué se te ocurre? Claro que sí. Podemos hacer... Aquí para que lo vean. ¿Eh? Ah, pues mi nombre. Claro que sí. Bueno, pues sí. No pienso que... Que soy ególatra, la niña de esa universidad. Pero aquí salió la idea y... Está perfecto. Bueno, pues bueno, vamos a hacerlo. Uno de los reyes... A ver, los niños. ¿Pueden estudiar los niños esto? Sí, sí, totalmente. ¿A partir de qué edad? Es recomendable a partir de 8 años, tal vez, y son terapias o son trabajos cortos porque ya sabes que se visten muy rápido. Hemos tenido alumnos de 5 o 6 años que lo trabajan y como te digo, a veces ya traen algo que hay de inquietud. Es que a mí ya me han preguntado. De hecho, yo tengo la intención de que si uno de ellos quiere, pues... Claro, desde luego. Y se trabajan, obviamente, no con herramientas con este tipo. Empezamos a trabajar con plumores que generan la misma vida. Pero lo principal de todo esto es enseñarles cómo se hacen las cosas. Ok. Estaría genial. Y uno de mis sueños es que en México escriban. Porque escribir implica investigar, compartir, analizar, experimentar, muchas cosas. Madre, sí. Recomendamos también que cuando hacemos un texto, cuando comenzamos, busquemos diferentes idiomas. Ya estamos tan ligados y conocemos tanto nuestro lenguaje que nos comemos retas por cuidar la forma. Híjole, pero a mí eso se me hace horrible, ¿no? Solamente... Que cada vez está más de moda, ¿no? Ya no pones este... Empezamos poniéndolo acá en el lugar de estoy de acuerdo. Pero ahora ya nomás ponemos la cara, ¿no? Y digo, bueno, a mí no me gusta, ¿no? Yo cuando veo que alguien pone Q para simbolizar qué... Ya no te da cuenta. No, ya no. Y precisamente es algo muy importante. Porque en los mismos textos al menos acostumbro a poner cómodos, símbolos de interrogación. Y algunos teléfonos ya no te dan el símbolo de interrogación inicial. Claro, ya no. ¿No? Porque ya está hecho para otro idioma, ¿no? Pero sí tratar de conservar la ortografía. Un calígrafo no puede tener una mala ortografía. Claro. Desde ahí. Entonces es lo que vamos a... Es lo que yo... Es lo que trato de compartir. Porque no solamente... Y lo dejo como último texto. Voy a compartir, chaval, por ahí un gráfico que... Una frase que hice. En donde lo último es escribir... El proceso real de la ortografía es todo lo que aprendes antes de llegar a la ortografía. ¿No es cierto? Vamos a poner entonces tu nombre. Con amor y sin apego, Fernando Santos. ¿Qué te parece? Excelente. Excelente. Lo voy a hacer en una coligrafía que se origina en Estados Unidos... Bueno, se evoluciona en Estados Unidos y se adapta de Europa, viene de allá. Es un estilo spenceriano que actualmente es, si no tengo mal la información, la única institución que certifica a un maestro calígrafo con un máximo grado de escritura. Hay solamente 14 alumnos y entonces estamos trabajando para el Reino Mexicano. Ok. Entonces hay mucha referencia. Entonces... Con la de goma arábica. Con ferrogarica, sí. Exactamente. Las dos tienen goma arábiga, pero esta es perrogarica. ¿Sí? ¿Me repites tu texto? Con amor y sin apego. Ok. Y Fernando Sánchez al final. Igual puedes hacer la gruesa. Igual puedo... Ok, ya. Padre, si me voy a quitarme de la mesa para no moverte. Claro. Fíjate que si te puedo hablar, no te distraigo. No hay problema. Ok. Fíjate que yo tengo gusto por la letra gruesa. Cuando yo veo los trazos gruesos, que te digo que me ha tocado ver que transmiten en vivo, ahí me encantan los trazos gorditos y que luego se hacen delgadito, padrísimo. Como se me hace una obra de arte, honestamente, te lo digo. Hay que saber, o sea, hay que saber dónde aplicarlos y en qué momento hacerlos. Hay formas. ¿Qué tipo de letra estás haciendo? Es pensariana, no. Es pensariana. Esta tuvo su auge, su inicio en 1880, más o menos, llega a 1925, más o menos. ¿Y cuántos tipos hay? Híjole, sería difícil escribir. Inclusivas, al menos hay más de 14 pestilos. Ah, pero no hay cientos, pues. No, no, no. No es que sea. No es que lleguen a esa parte. O sea, si los cuentas con los dedos del cuerpo. Más de 50, sí. Más de 50, sí. ¿Entre cursivas y...? Y hay dos tipos de punta. Lo que sería la punta plana y la de punta. La de punta plana son las góticas. Ok. Esas son. Y de esas también hay muchísimos. Creo que yo la que he visto, la que veo más en internet es la tipo gótica, ¿no? Ok. Pues bien, ahí está. Este es un tipo de letra de todas las que puedes hacer. Y vamos a enseñar la parte básica. Está diseñado todo esto que yo comparto para que en la enseñanza inicial la gente se ve en el siguiente curso con la base y ya es menos. Es decir, no enseñamos a copiar. Enseñamos a entender lo que estamos haciendo. Ok. Padrísimo. Jorge, pues muchísimas gracias por venir. Espero verte ahí. Si me dan los tiempos, te prometo que me voy a meter. Por favor, por favor. Y si no, pues mando ahí a uno de mis hijos. Está perfecto. ¿Sí? Pues ya está. Les mando un abrazo a todos. Espero que les haya gustado esta entrevista. Corta, pero padre. Se me hace que estas cosas más no hablamos todo el tiempo de lo mismo, ¿no? Y esto es algo que viene a romper con eso, ¿no? Y está padre que lo puedas ligar con la parte emocional, que hayas tenido estas experiencias de gente que a través de la escritura ha podido trabajar cosas que no había trabajado, como la concentración, la relajación, la paciencia. Muchas gracias, Jorge, por tu trabajo muy bonito. Y bueno, a todos les dejamos esta información con amor y senador del resultado. Y recuerden, no se olviden que venimos a ser felices. Cuídense.